Bueno, no le tengo mucha fe al fueguito y no lo voy a estar revisando todo el tiempo, así que si dura los primeros 3 minutos, la estoy conforme. ¿Cómo andan tanto tiempo? Este es un video distinto, muy distinto a lo que suelo hacer, ya que es algo más personal, no tiene nada que ver con 3D, pero considero a todos los seguidores del canal como mis amigos, así que quería hacer este video para contarles en qué estado durante el 2022 y qué planes tengo para el 2023 y qué planes tengo para el canal en el 2023. Así que como esto no es una review ni un tutorial ni nada por el estilo, te invito a que lo tomes como un video de relleno y que lo puedas ver mientras tomas mate, haces tus tareas de la escuela o algo, porque va a ser charlar más. Espero que el viento no afecte demasiado el audio, hay un pájaro acá cantando, dando su concierto, sabe que... Sí, acá está tu audiencia, aprovecha. Estoy en un camping en El Ocho, provincia de Chubut, hemos venido a pasar unos días con mi familia y la verdad que estamos disfrutando mucho de la naturaleza, hemos intentado pescar, no hemos sacado nada, nadar en el río, ir al lago Puelo. Hoy es primero de enero, así que ayer tuvimos el clásico asado de fin de año y sinceramente ya estoy empezando a extrañar Mendoza un poquito, por más que la estoy pasando súper bien acá, extraño el local, mis actividades, mis proyectos, pero me ha dado la oportunidad para reflexionar un poco sobre cómo quiero organizarme este año para tener más tiempo para el canal, para poder hacer más contenido. Me estoy dando cuenta que este video tiene toda la pinta de me voy de YouTube, no me extrañen, pero no, al contrario, quiero encontrar la manera de meter la creación de contenido en mi rutina de una forma más ordenada y poder empezar a hacer contenido más constantemente. Y he estado viendo algunos videos que me han abierto la cabeza sobre el tipo de enfoque que quiero darle a mi contenido en este tiempo en que lo que más se fomenta es alimentar a los algoritmos. Todos los creadores de contenido parecían que estamos intentando lograr algo viral, y que dé esa viralidad obtener seguidores y cosas por el estilo, especialmente con la llegada de TikTok y ese tipo de contenido así tan rápido. Pero no es a lo que apunto, siempre consideré que mi canal tiene que tener contenido útil y no que lo otro no sea útil. Hay veces que el entretenimiento es súper útil, pero siempre busco que sea útil a la audiencia, no útil a mí, no útil a una marca. Entonces creo que el formato que quiero adoptar es más el tema videos largos, hacer más tutoriales, hacer más proyectos, que es a lo que siempre quise que apunte mi canal, aprovechar las herramientas que tengo para crear cosas que me parezcan interesantes y poder mostrarlas. Y parece una paga, pero lo más difícil de eso es registrar tus proyectos. Y me he dado cuenta que he caído en un círculo vicioso donde no encaro un proyecto porque lo quiero hacer y filmarlo para mostrarlo en YouTube, pero eso es tanto trabajo que al final nunca lo hago. Entonces quiero empezar a dejar de ver tanto los números, las vistas, los seguidores y demás, y decir, bueno, hagamos contenido útil, contenido de calidad, contenido que a mí me guste y que ustedes puedan apreciar. Ya se apagó mi fueguito, cuánto duró. Así que bueno, en primer lugar, en el 2022, ¿qué he hecho? Estaba viendo y he hecho, creo que seis videos, siete videos, lo cual sería uno cada dos meses. No es eso rentable para YouTube, no tiene sentido, nadie recomienda que hagamos eso. He hecho muy pocos tutoriales, no sé si hice algún vivo de diseño siquiera que me encantaba hacerlos y quiero retomarlos. Y la razón es que ha sido un año bastante complicado para el local. No complicado de que nos haya ido mal y perdón plata y demás, sino que han surgido muchos proyectos interesantes para hacer desde el lado del local, de venta de máquinas, de viajar a lugares a instalar equipos, de grandes proyectos de diseño y de impresión que la verdad me han robado todo mi tiempo. Pero también ha sido un año en el que he podido organizar mejor el local. Y hoy en día, tres de más funcionan en el día a día aún sin mí. Lo cual es bueno y era lo que quería lograr. Pero es difícil a veces aceptarlo porque es como dejar ir a tu bebé. Pero gracias a la ayuda de Joaco y Lionel hemos podido lograr aceitar las cositas que teníamos pendientes y que el local funcione, venda, trabaje, aun cuando yo no estoy dedicándome 100% a eso. Y eso me emociona porque me da la oportunidad de dedicar mi tiempo a otras cosas que puedan seguir potenciando este negocio que tengo, como es el tema de los videos. Creo que lo que más me ha costado en el 2022 con respecto a los videos es poner una fecha y cumplirla. Hay veces que trabajo con marcas, con videos esponsoreados o videos que me mandan alguna máquina para analizar. Y ahí me es más fácil porque tengo una marca que me está empujando y me dice, che, ¿para cuándo va a estar? Tengo un contrato donde yo firmé que en tres meses se lo voy a tener listo. Pero cuando son videos míos o cuando son tutoriales que nadie me está apurando, quedan y van en el limbo ahí y quedan en una idea. Muchas veces tengo incluso videos grabados que nunca edité. Y es el problema que sé que varios tenemos de la procrastinación. Si no tenemos una fecha límite no nos apuramos, pero cuando tenemos una fecha límite hacemos las cosas apuradas y no las hacemos con la calidad que quizás quisiéramos. Quiero seguir metiéndole calidad de producción a estos videos, pero que eso no me frene de subir videos de vez en cuando. Otro gran cambio que hubo en el 2022 es en la parte de edición. Desde el principio yo quise que en el canal los videos de unboxing o de reviews tengan un nivel de producción alto. No porque eso me traiga más visitas, porque al final los videos que más visitas tienen en el canal han sido con el celular y hablando y bastante sencillos. Pero porque quiero crear contenido que yo pueda ver dentro de 10 años y decir, che, que estar orgulloso. Es decir, qué bueno que estuvo esto que hicimos. Entonces los tutoriales los hago más sencillos a nivel edición, pero los unboxing le metemos mucha pila. Y eso lo logramos gracias a Tomás Rindland, que era nuestro editor, que ya no está con nosotros. No está con nosotros porque consiguió un excelente trabajo que le consume todo su tiempo, entonces ya no ha podido seguir editando, pero seguimos siendo re buenos amigos. Y él nos hizo la pata para enganchar con Migue, que es otro editor muy copado, que ha sido quien ha trabajado en los últimos videos de unboxing, el de la Hallowed One Pro, la CR Laser Falcon y la Magna SD Pro. Y como pasa siempre con estos cambios, hubo un proceso, hubo un tiempo que nos tomó adaptarnos a tener un buen flujo de trabajo, a entendernos en las ediciones, en los chistes que pegan, en cuántos chistes hay que meter para que no sean demasiado chistes, ni sean muy pocos chistes. Hay chistes que él no entiende y chistes que yo no entiendo, pero creo que el video de la Magna SD Pro demuestra que ya hemos llegado a un nivel de producción similar a lo que teníamos con Tommy. Así que eso me pone súper contento y me da esperanzas para los videos que vamos a hacer este año de ese estilo. En estas plataformas se suele priorizar la constancia, el estar subiendo contenido todo el tiempo a la calidad del producto que uno sube. Es como que YouTube, TikTok, Instagram te premian más por subir constantemente. Dependiendo de la plataforma, qué tan constante es lo que tenemos que subir. En TikTok se recomienda incluso hasta tres veces por día subir un video, lo cual no me da a mi cabeza para tener tanta creatividad, para subir tantas cosas. Y por más que mis periodos de atención, culpa de TikTok, se han acortado a 40 segundos, de vez en cuando me sigue gustando poner un video de 15 minutos, 20 minutos y verlo completo. Y quiero apuntarle a ese porque considero que es más valioso. Por lo menos para el tipo de contenido que yo quiero hacer. Pero de todas formas, en YouTube la recomendación es subir unos tres videos por semana para mantener a la gente enganchada, para atraer a nueva gente, para que YouTube te siga recomendando en los inicios de las otras personas. Y no estoy llegando a eso. Y entonces siempre me frustro porque digo, bueno, ya me voy a poner las pilas, voy a cargar ese tipo de programa de ir subiendo todo el tiempo. Pero lo que he estado reflexionando últimamente es que quizás no sea lo mejor eso para mí. O para la forma en que quiero llevar mi canal. Así que ahora estoy pensando en apuntar algo más de subir dos videos mensuales, tres videos mensuales, que sigue siendo más de lo que hice este año. Pero sin la presión de tener que hacer siempre más y de estar buscando siempre qué contenido hacer. Y como relleno, meterlos vivos de diseño que me gustaría volver a tenerlos. Entonces, en el 2023 lo que quiero es poder ordenarme de forma que tenga todo listo para hacer un video cuando yo quiera. En el local hemos destinado una habitación para que sea mi estudio y no tenga que sacar todas las cosas cada vez que quiero filmar y volverlas a poner. Y en mi casa tengo también el estudio donde Meli traduce. Está adaptado, tiene un hermoso fondo todo para poder filmar. Y eso lo quiero más para tutoriales y para los vivos de diseño. Ahora tengo dos hermosas cámaras, así que tranquilamente podría tener una instalada en el local y una en mi casa. Y cuando quiero grabar, prendo y listo. Hay que mejorar unas cositas de iluminación y demás, pero eso en enero o febrero quiero ponerle pila y tenerlo listo. He empezado a trabajar con un software que se llama Time Vault, que recorta los silencios en los videos. Y hace que editar sea mucho más rápido en ediciones sencillas como son los tutoriales. Así que eso me ha acelerado ese proceso también un montón. He aprendido durante el 2022 a manejar Premiere, por fin, porque yo todavía manejaba Vegas. Sony Vegas, no, Vegas Studio, Vegas Pro. Y bueno, Premiere es como algo más estándar y me permite hacer mejores correcciones de color y demás. Creo que en eso he aprendido bastante. Y lo otro que quiero para este 2023 con el canal es no limitarme solo a tutoriales, reseñas, que es lo que más hago. Sino poder hacer más proyectos. Quizás hacer un proyecto por mi cuenta y después mostrarles ya el proyecto terminado y contarles cómo lo hice. No hacer un tutorial o un paso a paso porque eso es muy desgastante. Y ahí entra esto que les digo de no guiarme tanto por las vistas porque sé que esos videos dan más trabajo y traen menos vistas. Por lo menos en mi experiencia ese ha sido el caso. Pero disfruto de hacerlos y veo cómo se pasan mis días, mis meses, mis años sin hacer proyectos que tengo ganas de hacer hace mucho. Y escuchaba de un cantante que le preguntaban la otra vez cómo define qué canciones escribir para él porque quiere hacerlas él y qué canciones hacer porque sabe que le va a ir bien con el público. Y salvando las distancias porque no soy un cantante que llena estadios, quiero encarar eso. Es decir, bueno, voy a hacer un video para mí cada dos videos que haga para la audiencia. O sea, tutoriales y demás, porque los tutoriales son útiles pero no me divierten tanto. Las reseñas son divertidas, pero yo ya conozco las máquinas. O sea, son... bueno, todo el contenido en realidad es para la audiencia. Pero bueno, eso. Voy a seguir trabajando con sponsors. A veces te limitan un toque en los tiempos, más que nada, en que tenés que cumplir con fechas. Pero es una bendición muy grande que empresas grandes quieran trabajar conmigo. Eso creo que es una señal de que el canal crece. Pero no voy a dejar que eso sea lo que me mueva. Y voy a intentar que el 2023 sea un año con muchos tutoriales. Así que necesito de vuestra ayuda que me cuenten en los comentarios qué cosas les gustaría ver. Porque la verdad que me he quedado con pocas ideas de tutoriales. Ahora tengo para editar un tutorial de Tinkercad. O capaz que ya haya salido para esta altura. Hoy es primero de enero, 2023. Esto sirve de análisis de cuánto tardo en editar. Pero yo ya hice un tutorial de Tinkercad. Entonces es simplemente una reedición. Así que por eso es que creo que necesito nuevas ideas para seguir alimentando el canal. Lo mismo que proyectos o proyectos de ustedes que digan Che, estoy haciendo esto y me encantaría mostrárselo a la gente. Me reprendo yo. O sea, si estás en Argentina seguramente podemos coordinar. Y si estás en otro país viajamos, no pasa nada. Así estoy de guita. No, mentira. No estoy así de guita. Ese ha sido otro problema. Pero no importa. No sé si 2023 no sea el año también para darle una chance a Twitch. Con vivos más constantes. Pero si no es en Twitch va a ser acá. Quiero empezar a ser vivo porque es donde puedo conectar con ustedes, charlar. Y verdaderamente hacer amigos a través de esta hermosa plataforma. Hay un señor, cuyo nombre no me acuerdo pero lo voy a poner aquí. Y que formuló la teoría de los mil seguidores reales. Que creo que en este tiempo de viralización es súper importante. Y básicamente lo que plantea es que sería rentable para un creador de contenidos tener una audiencia de solo mil personas. Estamos acostumbrados a cuentas de Instagram con 10 millones de seguidores, cuentas de YouTube que llegan a muchísima gente. Y perdemos noción de cuánta gente son mil personas. O sea, si yo pudiera conseguir a mil de ustedes que de verdad les interese lo que hago, que de verdad disfruten de mi contenido, tengo que lograr mantenerlos. Y en vez de estar buscando siempre contenido para llegar a nuevas personas, mantener el contacto con ustedes. Y ahí creo que los vivos son lo mejor porque podemos hablar. Tengo que meterle más cariño al Discord, aunque me cuesta. Y aunque sea mucho trabajo, quiero empezar a hacer más actividades presenciales que inviten a que conectemos. Así que bueno, es medio abstracto, pero quería contarles eso. Quería agradecerles porque el canal ha crecido muchísimo en el 2022 y en los años anteriores. Y el aprecio que me tiene en la comunidad es una cosa que disfruto mucho. Cada vez que publico algo en los grupos de Facebook de impresión 3D, la gente dice Che, con voz aprendí a usar Pura, con voz aprendí a imprimir. Gente que me escribe y me cuenta que empezó sus emprendimientos gracias a los videos. Es como que me he acostumbrado, pero no quiero que eso me desensibilice de lo importante que es. Así que les agradezco un montón por dedicarme su tiempo. Sé que hay una batalla constante por tu atención en las redes. Y el hecho de que estés viendo este video hasta el final es un montón para mí. Así que estoy súper agradecido porque he tenido un año muy bendecido. Hemos podido viajar mucho con Meli también. También agradecer a los chicos que mantienen el local a flote cuando no estoy. Joaco, Leo, Alan y el otro Joaco. Y a todas las personas que en el 2022 quisieron trabajar conmigo, me dieron distintas oportunidades. Se aprecia muchísimo. Así que gracias por ver este video. Nos vemos. No me voy. Voy a estar subiendo muchas cosas en este año, espero. Y me encanta hacer videos. Voy a seguir haciéndolo por mucho tiempo, ojalá. Chau, chau. Y se recontra apagó el fuego allá, ¿no? Nada, queda.